¡Vamos el mundo! ¡Vamos-! ¡Vamos a ahí en Nueva York! ¡Vamos la torre de cuatro! ¡Hoy en el mundo! ¡Hoy en el mundo! ¡Hoy en el mundo! Por que juntan los muertos y exalzosos los muertos que nunca cerraban Santa Caterina de Juanao, pública y San Juanito de guysán y en europeos Ay, Pucolí, mi desl вся Mari, José ¡Sí, Díganco Perros! Hay gente que una promo Hay gente que una promo Hay gente que una promo ¡Hala men, Pucolí! Y heridos, Aguantadé A los dominos ya insolさ Todos los ma Bugها les muertos Los dominos ya insolgo ¡Y tú se os rino! Libra, careers paulino El dominos ya insolido Que el gobierno me salió Porque nos vamos a borrar Marejito Marejito es el pan, ¿sabes de Dios? ¿Dónde sabes el patito del burro? No imagínate ¡Hay que el culo! 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 ¡Gracias!